¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito preferido de tutoriales de fútbol. Yo soy su amigo El Vecino y si cracks como lo están viendo en el título, hoy vamos a aprender un regate que seguramente no has visto en ningún otro canal de fútbol. Hoy te lo voy a enseñar de una manera sencilla y rápida para que aprendas a humillar a tu rival de una manera majestuosa. Regálame tu poderoso like crack si amas el fútbol, solo por ese hecho crack, solo deja tu like si amas el fútbol tanto como nosotros. Y bueno fanaticada del fútbol ya no quiero hacer más spam y empecemos con este video. Antes de empezar con el tutorial quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que son diestras, pero si tú eres zurdo solo vas a hacer los pasos de forma contraria. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Para este regate es indispensable que el oponente se encuentre a nuestro lado derecho en forma paralela como se muestra en pantalla. Como primer paso vamos a darle un toque con la parte externa de nuestra pierna dominante en dirección hacia el rival y al momento de que el balón se encuentre en curso vamos a dar un pequeño brinquito. Pero este salto vamos a hacer una simulación de una pequeña bicicleta con nuestra pierna izquierda en forma de que el balón debe de estar atrás de nosotros y nuestra pierna de apoyo quede enfrente de él. Con el balón en curso haremos una pequeña finta que consiste en arrastrar el balón con la parte interna de nuestra pierna dominante hacia el frente y cuando veamos que el rival u oponente se va con el mismo balón, frenaremos el balón con la suela del mismo pie que empezamos este movimiento. Tercer y último paso, jalaremos el balón hacia atrás con la misma suela de nuestra pierna dominante y le cambiaremos de dirección bruscamente al rival saliendo conduciendo el balón por el otro lado de forma magistral. Combinaremos estos tres pasos mencionados anteriormente y así tendremos un regate fuera de serie increíble que humillará, destrozará a tu rival en tus partidos de fútbol. El tip o consejo que te doy para este regate es que lo hagas de forma tranquila, al momento de hacer el salto con la bicicleta se te va a complicar un poco porque a mí me pasó esto crack, pero no te desesperes, hazlo de una forma tranquila y lento para que así al momento de que lo hagas rápido se te haga más fácil de hacerlo. Si quieres aprender más tutoriales exquisitos de fútbol, no olvides suscribirte y activar esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno, ahora sí, los dejamos con estas repeticiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!